Y como siempre tenemos que estar agradecidos con el Señor Por todas sus bendiciones que Él nos da todos los días Por eso le dedico este canto al Rey de Reyes y Señor de Señores Aleluya De arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que es de otro lado De arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que es de otro lado Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto De mi Padre Celestial de allá arriba, de allá arriba de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto De arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que es de otro lado De arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que es de otro lado De arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que es de otro lado Si Él me dijo que es de otro lado, no te equivoques al pensar que es de otro lado De arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que es de otro lado De arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que es de otro lado ¡Gracias!